Hace unos años Square Enix decidió apostar por Dragon Quest en Occidente de cara al lanzamiento de Dragon Quest XI y lo hizo preparando el terreno con algunos spin-off como Dragon Quest Builders, un RPG de construcción inspirado en Minecraft. Ahora nos llega la segunda parte a PlayStation 4, y Nintendo Switch, y con lo bien que ha funcionado, tenemos claro que por méritos propios se puede convertir en una saga con continuidad. Todo comienza con una secta de monstruos que se hace llamar Los Hijos de Argon y que rinden culto a la destrucción. Nuestro protagonista, sea hombro o mujer, es un joven constructor que ha sido capturado por esta secta y que es uno de los pocos supervivientes del desafortunado naufragio. Sin duda, el argumento es un poco predecible, pero pese a todo, la historia entretiene. Con nuestra habilidad para cocinar, construir edificaciones y todo tipo de utensilios, el grupo irá sobreponiéndose a la situación y exploraremos la isla con total libertad. Una de las grandes diferencias con el resto de títulos de construcción es el uso de una licencia de tanta importancia, gozando con ello de una historia y una estética que rebosan en canto, y carisma. La fórmula jugable de esta secuela es muy similar a la original, ya que no existe el rol clásico de la saga, sino que el progreso va vinculado a cumplir misiones. Para construir necesitaremos materias primas, las cuales obtendremos del entorno, pudiendo fabricar todo tipo de objetos. En este sentido, aunque la ruta principal es muy guiada, con el tiempo obtendremos total libertad para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Como en Minecraft, del cual sigue heredando la interfaz, encontramos ciertos componentes de supervivencia. Es posible cocinar alimentos y el combate es muy básico, aunque el juego nos deja claro desde el primer momento que nuestro papel no es el de un héroe fuerte, sino el de un constructor. Por lo demás, Wilder 2 sigue siendo divertidísimo, encontrando una enorme satisfacción en el progreso, y aunque es cierto que a veces hay excesivas peticiones de trabajos adicionales, se disfruta con calma. Profundizando en las diferencias respecto a la primera entrega, al margen de su nueva historia, ahora podemos construir en la Isla del Despertad, lugar que nos permite invitar hasta tres amigos para colaborar en las creaciones. La parte negativa es que se tarda demasiado en desbloquear esta opción aproximadamente unas 10 horas. Este nuevo espacio, más abierto y libre que en Wilders, nos permite tomar el barco y visitar otras islas principales para investigar, volviendo después a nuestra isla para divertirnos decorando con los nuevos elementos que hayamos conseguido. Además, después de devolver la alegría a cada isla, ampliaremos nuestro repertorio de recetas y sumaremos nuevos personajes para nuestra base. Wilders 2 también incluye un modo fotográfico, con ajustes de cámara, desenfoques y filtros de colores, pudiendo capturar las mejores instantáneas de nuestras construcciones. Además, podremos compartir estas fotografías y ver las creaciones de otros jugadores. También existen muchos otros pequeños cambios que hacen más cómoda la exploración y minería de materiales, como una espada y herramientas que no se desgastan, un minimapa que ayuda a orientarse mejor, viaje rápido sin objetos, posibilidad de planear y bucear, construir vehículos y algo muy importante. NPCs con comportamientos más creíbles, ayudando con ello en multitud de tareas. Otra opción que merece ser destacada y que gustará a los fans de Minecraft es la posibilidad de alternar entre primera y tercera persona. La vista subjetiva nos resulta muy útil para el combate, pero sí para decorar los espacios cerrados, donde la cámara clásica tiende a ser menos funcional. Sin las limitaciones de la pasada generación, los mapas de Wilders 2 ganan en escala, detalles y una mejor iluminación, aunque a simple vista no se aprecie un salto enorme. Estas mejoras también se pueden ver en los personajes y criaturas que siguen recordando a los monstruos clásicos de Dragon Quest y los diseños de Akira Toriyama. En PlayStation 4 el juego funciona a 60 fotogramas por segundo, mientras que en la versión de Nintendo Switch sufre algún que otro recorte en rendimiento, ya que baja hasta los 30 FPS, encontrando también una menor distancia de renderizado y otros detalles de menor calidad. Koichi Tsukiyama, compositor de la saga, vuelve a participar con su magia habitual, encontrando melodías con el sello Dragon Quest. Sin embargo, y continuando con el apartado sonoro, nos habría gustado que los diálogos contasen con voces, al menos para la trama principal, ya que el apartado narrativo queda un poco desaprovechado. Dragon Quest Wilders 2 se desmarca de los grandes referentes de la construcción y supervivencia gracias a sus elementos roleros e interesante historia, lo que sin duda para muchos es un punto decisivo para situarlo por encima de la competencia. Sin duda hay aspectos a mejorar como su combate, pero estamos ante un juego más cómodo y mucho más cuidado que su predecesor. En definitiva, es todo lo que se podría esperar de una secuela, mejorando sus sólidos cimientos para crear un videojuego divertidísimo. Gracias por ver el video.